Hola. Yo creo que es un buen momento. Hola. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Feliz año oficialmente por esta vía. ¿Cómo vas? Eso es correcto. Igual para ti, para todos los que se conectan, todo chévere, arrancando, tú sabes, con los motores puestos. Así me gusta, así me gusta, Rita. Nos vimos en diciembre, tuvimos buenos momentos, compartimos buenos momentos, actualmente el cambio de regalos, muy divertido. Ay, sí, demasiado bueno. Sí. Bueno, qué bueno tenerte. Qué bueno. Bueno, mi amor, cuéntame, cuéntame qué nos tenemos, qué tenemos nosotros para este año, para comenzar con energía este año, mi querida Rita. Bueno, fíjate, hoy quería comenzar, porque es la primera semana que todos estamos activados. Yo sé que hay gente que se activó antes que hoy lunes, pero nosotros venimos de una temporada en que parece que a uno se le cambiara el switch. Todos somos, tenemos altos niveles de empatía, somos solidarios, todo el mundo habla de lo mismo, nos festejamos, nos regalamos, contamos las bendiciones, pedimos para el siguiente año. Y eso es un estado que en diciembre coge un auge increíble, pero que luego, cuando entre enero, quitamos todas las cosas, guardamos todos los corotos, y entonces empezamos la rutina del día a día. Esos dos aspectos que a mí me parece que debieran ser parte de nuestra vida, que es la empatía y la solidaridad, se va como mermando, porque empezamos como a pensar en nosotros mismos, en decir, bueno, yo tengo que lograr, yo tengo que facturar, yo tengo que conservar mi trabajo, yo tengo que bajar de peso, yo tengo que cuidarme, yo, yo, cuáles son mis metas, cuáles son mis objetivos. Y eso nos desprende un poquito, no a todo el mundo, de lo que es la conexión con todos, porque de verdad que en muchos países se están trabajando programas de lo que se llama la solidaridad social, es decir, lo antes por la vida con tu teléfono, como que si más nadie existiera, y tú logras tus cosas, cada vez que nosotros logramos algo, tenemos un impacto en nuestra familia, en nuestra comunidad, en nuestro estado, en nuestro país y en el mundo. Todo lo que hacen, de alguna manera, contribuye más o menos a la gente con la que comparte. Entonces me pareció interesante que empezáramos por ahí, y lo que me encantó fue que dentro de la investigación hay varios libros que la gente puede leer, como siempre, y puede nutrirse y entender que la empatía es la capacidad de nosotros ponernos en la piel de otra persona. Y hay, ¿sabes qué? Hay un dicho que dice, no busques a nadie, usa sus zapatos por un kilómetro, y entonces entiende lo que la persona está pasando. Aquí dicen que eso es un dicho de los indian americanos, de los americanos indios, que decían, ponte mismo Casines y entenderás por lo que estoy pasando. Y Daniel Goleman, que es el autor del libro de la inteligencia emocional, ese fue su libro que acaparó todo, pero él tiene un libro que es muy interesante que se llama Enfoque, la manera de lograr las cosas. Y ahí él habla que existen tres tipos de empatía, la empatía cognitiva, que es cuando yo tengo la capacidad de conectarme con tu mente, qué es lo que te está pasando, cuáles son los pensamientos, qué es. Y la otra es la segunda, es la empatía emocional, es decir, yo conecto con tus emociones. La gente dirá, sí, Rita, eso no es tan fácil, pero eso es una herramienta que si tú empiezas a aprender a leer el lenguaje gestual, hasta cuando tu seño está ofrecido, tú te das cuenta, esa gente exactamente no está en su estado mental como para yo hacer una negociación, como para hacer una oferta de servicio, conectas con su mente y conectas con sus emociones. Y fíjate que los seres humanos, o el sistema nervioso está diseñado para experimentar alegría o tristeza de otras personas. Y el ejemplo más maravilloso nos lo dan los niños, que no están contaminados, tú tienes un bebé y tú te sonríes y el bebé se sonríe. Si hay otro bebé llorando, el bebé va a llorar, es decir, que eso es una habilidad y una virtud natural nuestra. Pero lo más interesante es que el trabajar esas dos empatías nos conducen a desarrollar lo que él denominó la solidaridad empática. Ok. Es decir, que ahí conectamos lo que es la empatía con la habilidad de nosotros ser solidarios. Y él dice, la empatía, la solidaridad empática, dice él, es lo que permite que tú seas una persona con destrezas de relacionarte distintas a las personas normales. Cuando tú trabajas esas dos áreas de tu empatía. Y fíjate, Sergio, yo que hago análisis de personal y cuando hacemos el proceso de coaching empresarial, hacemos algunos assessments. Yo inmediatamente identifico cuando la persona tiene poca empatía. Que no es que estamos juzgando y diciendo que es malo o bueno. Simple y llanamente tener poca empatía es que tú eres como una maquinita, sabes, logras cosas, pero tú no te vas a detener en cómo me estoy sintiendo yo hoy o cómo, qué es lo que estoy pensando yo hoy si yo estoy en mi configuración mental adecuada para lograr lo que me estás pidiendo. Cuando nosotros estamos en posiciones de liderazgo, la empatía y la capacidad de conectar con los seres humanos, que al fin y al cabo son los que tú vas a liderizar, es una habilidad que debemos trabajar y desarrollar. Entonces, eso por ahí, ¿no? Como te digo, la gente que es poco empática, eso no quiere decir que es una mala persona. Es una persona que tiene la mente en otra cosa, ¿me entiendes? Y cree que las cosas se pueden lograr sin poner las emociones ahí o la mente. Y tienes que tener en cuenta que las personas somos 99% emociones, esas emociones son controladas por nuestra mente. Leía un artículo ayer que la Organización Mundial de la Salud volvía a ser una tensión con este inicio del año, Sergio, a la salud mental. Porque dice, tú te puedes poner todos los objetivos que tú quieras, todas las metas que tú quieras, pero el problema está en que esas metas se logran con una configuración de mente asertiva y orientada a ese logro. Pero si tú no estás bien porque tu mente tiene un problema de salud, no vas a lograr y eso se va sumando a frustraciones y una cantidad de cosas que no te van a ayudar a lograr. Ahora, Rita, ¿de qué manera esta empatía o esta solidaridad, solidaridad empática, como tú la llamas, nos puede ayudar a nosotros, a nosotros como seres humanos a tener, pues no sé, un camino más, vamos a llamarlo como que, sí, un camino más seguro, más amplio, no sé. Fíjate, está buenísima la pregunta porque te voy a decir algo. La solidaridad, ¿qué es la solidaridad? Es la capacidad que todos tenemos de dar y ayudar sin la intención de recibir nada a cambio. Ya sabemos los beneficios de dar, los beneficios de dar, sin interés alguno, siempre se van a devolver con cosas maravillosas en tu vida. Ahora, en el caso de la solidaridad, que es que nosotros tenemos la capacidad de ayudar a cualquier institución de forma, sabes, voluntaria, la gente que en la Navidad, y por eso te digo que en esos momentos se exacerba ese sentimiento porque no hubo un influencer o una persona en estas redes que no incentivara la donación de regalos para los niños en cualquiera de nuestros países hispanos, Colombia, Venezuela, Nicaragua, bueno, hasta contribuir, mire, esto se tiene que empacar, eso es conectar con una situación que nosotros no padecemos, pero que tenemos que de alguna manera conectar. Y fíjate, se dice que los beneficios de la solidaridad en el ser humano son varios, te voy a nombrar algunos. Nos ayuda a establecer lazos de efectividad. Ok. Porque, claro, cuando tú conectas o estás siendo solidario con un problema que está pasando a cualquier persona y tienes que hacer ayuda, el GoFundMe, que ahorita hay gente que dice, Dios mío, no puedo con tanto, nació por una necesidad de ver cómo aprovechando estas plataformas nosotros podíamos conectarnos con gente que ni conocemos y donamos y ayudamos a gente que ni conocemos, pero que conectamos con esa historia que ellos empiezan a narrar ahí. Entonces, empiezas a generar lazos de efectividad y te das cuenta que afuera hay cosas que están pasando que son importantes. Lo segundo es, se muestra un lado más humano y nosotros somos humanos. Lo que pasa es que nos vamos, tú sabes, haciendo conchica para son y no nos importa y déjame seguir. Lo otro es, aumenta el autoestima. ¿Y por qué aumenta el autoestima en nosotros? Porque cuando nosotros hacemos algo positivo, Sergio, ayudamos, somos solidarios. Imagínate tú que tú fuiste y ayudaste a empacar miles de cajas que van a llegar a un destino y luego lo vas a ver en las redes cuando esos niños están recibiendo esos juguetes que mis zapatos tenían. O sea, el sentimiento que tú tienes de haber ayudado, contribuido en un 0,01% a que eso sucediera, te da una sensación de valoración a ti mismo. Ok. Nos volvemos más humildes y acuérdate que la humildad está asociada a la capacidad de reconocer que somos personas que siempre tenemos oportunidad de mejorar y crecer. La humildad lo que nos dice es, yo no lo sé todo, yo no lo puedo lograr todo. Y ese sentimiento te hace una mejor persona, definitivamente. Y por último, vivimos con más intensidad. ¿Y por qué vivimos con más intensidad? Porque nos sentimos útiles. Porque hoy, si hoy yo pude hacer eso, ¿por qué no puedo hacer eso tres veces al año? ¿Por qué no puedo averiguar quién está haciendo otra labor en la que yo pueda contribuir? Tú en tu plataforma nos presentas casi todo el tiempo, Sergio, situaciones que si no la viéramos en tu plataforma, no nos diéramos cuenta que eso existía. Yo te he visto a ti entrevistar y conectar con gente en Venezuela que hace unas cosas que tú dices, ¡guau! O sea, que para ti, para mí es complementar. Eso es interesante eso que me comentas, porque esto me lleva a hacerte la siguiente pregunta, Rita. Muchas veces se dice que tu mano derecha no vea lo que hace tu mano izquierda. Eso es correcto. Y muchas veces dices, bueno, realmente es bueno, es bueno quizás proyectar lo que haces a favor de otros o es un beneficio personal de esa persona. Hoy en día, incluso hay muchos llamados influencers que efectivamente están constantemente en este tipo de colaboraciones. Y no hablo solamente de Venezuela, hablo de Colombia, de todo, de todo. Hay un chico que yo sigo en redes que me impacta porque él es británico y él está todo el tiempo haciéndole consultas a la gente. Y claro, me imagino que tiene un sponsor importante para poder, digamos, darle dinero a la gente. Y de repente, claro, él va grabando y quizás uno nada más ve como que un minutico. Pero, ¿a dónde quiero ir con todo esto? Claro, él, digamos, le hace una pregunta y de repente le dice, no, toma, yo te doy esta cantidad de dinero. Y todo el mundo dice, wow. De hecho, uno se llena de emoción. Pero, te consulto, Rita, ¿es bueno eso? Mostrar ese tipo de cosas que uno mismo, o es un, no sé, pienso que a veces muchas personas creen que esto puede ser más bien como que, ah, no, esta persona que quiere es echarse flores a sí misma, ¿no? Claro, de verdad, como tú dices, siempre hemos, nos hemos aprendido, hemos crecido con eso de que lo que hace tu mano derecha, que no lo sepa la izquierda, etcétera. Pero hoy en día todo se sabe, todo es publicado. Yo he visto publicar cosas que en mi vida yo hubiera publicado. Entonces, también reconozco lo que tú estás diciendo. Si hay gente que usa la solidaridad para, tú sabes, hacer creer, mira, yo soy una buena persona, eso quedará en su conciencia. En su conciencia. Vamos a capitalizar que por lo menos eso que hizo para creer que ellos eran buenos, tuvo un impacto en gente que lo necesitaba. Ajá. Pero también eso tiene que ver con lo que te digo de los beneficios de la solidaridad. Nos volvemos más humildes. Claro, si tú quieres ayudar más, tú necesitas comunicar más y necesitas más gente que se una a eso. Y hay gente que uno ve que es de verdad sincero, Sergio, lo que están haciendo. Si lo hacen porque quieren dársela de buenas personas. Haya ello. Haya ello porque el universo lo lee, el que está allá arriba también. Pensemos en que el impacto que están haciendo a las personas son maravillosas. Pero yo he descubierto de publicaciones que he visto aquí y algunas las he visto en tu plataforma, de organizaciones que la verdad yo no sabía que existían. Sí. O sea, y que las cosas que hacen son maravillosas. Porque de verdad que he visto una doctora muy joven que hay en Valencia que hace cosas maravillosas. No, ella está en Puerto Ordaz. Ah, en Puerto Ordaz, ok. Hace cosas, tú ves como agarra su bebé. Sí, sí, sí. Y gente joven haciendo cosas maravillosas. Entonces, yo digo, esa solidaridad que ahora, esta es una de las bondades de las redes y de que todos estamos interconectados, de poder ayudar. Pero sí creo que desde el punto de vista de lo que la humanidad hoy en día necesita hacer, siempre podemos hacer un poco más. Sí. Colaborar, ser voluntario en lo que sea. Yo lo veo, por ejemplo, en la iglesia. Siempre tienen como esos drive-thru para dar comida, para dar ropa, para... A veces yo veo unos carros que digo, wow, la verdad es que no sé si ese carro necesitará comida o no, pero no importa. El hecho es que eso se puede dar porque hay alguien que aportó esos alimentos, aportó esa comida. Organizaciones, por ejemplo, aquí en Estados Unidos como Goodwill, que tienen un trabajo súper, súper maravilloso sobre lo que es dar, de lo que nosotros ya no queremos usar, ellos le dan otro uso. Entonces, lo importante que quiero que quede hoy claro aquí en este programa que estamos iniciando el mes de enero, es que la empatía y la solidaridad, y fíjate como Daniel Goleman la une diciendo que él habla de la solidaridad empática, que es parte de las cualidades que un ser humano debe tener. Están ahí, a veces se apagan, las podemos fomentar más. No nos olvidemos de eso porque acaba de pasar diciembre. Eso es un... O sea, que si empezamos el año de esta manera, digamos que vamos a tener un año próspero. Claro, un año próspero, un año bendecido, un año conectado con la humanidad. Mira, definitivamente los seres humanos somos animales sociales. Lo vimos en la pandemia, cómo quedamos todos, o sea, en estado de shock de ver que no nos podíamos relacionar. En una dinámica que yo hice en una empresa que hicimos un taller, Sergio, hicimos una dinámica que decía qué era lo que más te preocupaba en el momento de la pandemia. Y créeme que el 99% dijo mi familia, mis amigos, no poderlos ver, no poder... Entonces, además de todo eso, si lo vivimos de forma empática y solidaria, esas relaciones humanas nos van a permitir crecer, Sergio. Porque inclusive hasta para plantear uno un negocio, tienes que conectar. Además de que conectar con la comunicación y tu taller que das, además de eso, la comunicación te ayuda y tú vente a conectar desde el punto de vista de las emociones, la parte cognitiva y la parte de la solidaridad. Entonces, que ese espíritu, esa alegría continúe todo el 2023, que no se nos acabe esa gasolina, para seguir viendo y relacionándonos con la gente de la manera más asertiva posible y sobre todo más humana. Cargada de humildad y cargada de capacidad de yo identificar que la persona que tú menos crees, Sergio, necesita un espaldarazo. Necesita una palabra. En estos días a alguien, yo le mandé un mensaje a una persona, no lo había revisado, lo había pasado unos días y no lo había revisado. Y cuando lo revisó me dice, tú no vas a creer. O sea, no lo había leído, pero lo leí hoy y no tienes idea lo bien que esto me cayó hoy. O sea, yo decía, wow, ni siquiera me ha contestado, ¿no? No lo había ni leído. Entonces, tú no sabes una palabra que vas a decir afectuosamente a otra persona qué es lo que le está necesitando. Cuando alguien te dice, wow, no sabes cómo eso me cayó, de bien hoy, pregúntale cómo te estás sintiendo, tienes que nos tomemos un café. En ese momento, una hora que le dediques es una hora de tu tiempo que a lo mejor fuiste empática o solidaria y ayudaste a otra persona. Sí. Permíteme leer algunos comentarios aquí de parte de la gente que está conectada. La solidaridad es siempre bien recompensada por Dios. Comentan por aquí. Aquí hay algunos encabezando bromas. ¿Cómo se llama el libro de Coleman que mencionaste, Rita? Focus. Focus. O Enfoque. Enfoque. De las dos formas lo pueden conseguir en cualquiera de las plataformas. Hay que ser solidarios con humildad. Bueno, creo que hablamos por el tema de la exposición de lo que haces o no. Son las creencias que nos han inculcado. Al final siempre es bueno que se haga viral, no que se contagie la información. Es un poco lo que hablábamos de si dar o conocer o no esto que hacen o no lo hacen. A mí me parece que es bonito. Claro, como tú decías, Rita, haya esa persona con su conciencia si lo que lo está haciendo es por su propio bienestar. Pero me parece que es bonito que se muestre efectivamente eso contagia, contagia. Yo veo algo y digo, oye, me gustaría yo ayudar, me gustaría hacer algo similar. Y bueno, que se contagien las cosas buenas, me parece que es súper positivo. Ahora, si alguien, alguna de esas personas tiene un interés personal, ya sube otra cosa. Porque se han visto casos. Yo no sé. Exacto. Yo también los he visto, pero, ¿sabes? Mira, una vez ayudé a una anciana y simplemente a cruzar la calle. Su cara de asombro me hizo entender que ya nadie quiere ser solidario. Eso es verdad. Y los ancianos representan todo lo que se hizo para nosotros tú y yo. No, y que uno se asusta si de repente viene alguien y te quiere ayudar, ¿no? Sí, sí. Porque, bueno, que querrá este, ¿sabes? Eso es correcto. Porque te ha perdido tanto esa empatía como su vida. Eso es correcto. Eso es correcto. Y fíjate, hablando de los influencers, hay una pareja italiana que es muy famosa que está en Milano. Ella es diseñadora. Son jovencitos los dos. Y en la época de la pandemia, tú sabes que Italia se vio sumamente afectada. Ellos hicieron cosas extraordinarias para recoger fondo porque los hospitales en Italia colapsaron, en la ciudad donde ellos viven, en Milano. Si tú usas tu plataforma y tu capacidad de conectar para ayudar de la manera que esos dos chicos ayudaron, porque son esposos, es increíble. Entonces, y lo hicieron desde el corazón, porque ellos no se beneficiaron nada. El cheque entero se le donó a la alcaldía y construyeron todo un ala nueva en ese hospital. Entonces, fíjate, yo puedo tener esas plataformas para tirar físico, para mostrar, para hablar de lo que tengo, que eso es tan triste hoy en día, ¿verdad? Porque si yo lo único que enseño es lo material y no puedo enseñar algo más espiritual, bondadoso, con humildad, es triste, realmente. Entonces, esa gente que usa esas plataformas para ayudar, de verdad que yo me quito el sombrero. Porque nos dan lecciones de que sí, es una herramienta en la que yo tengo ingresos, es una herramienta en que yo vendo, es una herramienta en que yo conecto, pero esta plataforma también sirve para que entendamos que los que gozamos de ciertos privilegios somos pocos. Es lamentable, pero en este país donde tú y yo vivimos, el 1% de las personas son multimillonarios, 1%. De ahí para abajo le echamos un camión y de ahí sucesivamente, ¿me entiendes? Pero lo que te quiero decir es que esto que sirva como reflexión para cualquiera que lo quiera oír posterior y entienda que tenemos desde cualquiera de nuestras esquinas la capacidad de impactar, de conectar de forma empática con los seres humanos. Y no necesariamente tiene que ser que, ah, y voy a hacer una adoración en la entrega a una ciudadano, mira, incluso hasta total y absolutamente bajo perfil, ¿no? Eso es correcto. Mira, a nosotros nos invitan organizaciones que están formadas. Mira, y algunas son lucrativas, Sergio. A hablar de algún tema, y lo hacemos de verdad con el convencimiento de que si eso impacta una persona, esa persona en algo que yo sé va a mejorar. Así de sencillito, como tú dices. No es que tenemos que estar donando todos los meses, es cosas pequeñas. Es que alguien te dijo, mira, estoy, o sea, me caí, estoy enferma. La gente se presenta con una comida. Eso es solidaridad. Empatía. Empatía. Exacto. Y empatía de conectar con lo que tú estás viviendo en este momento. ¿En qué te puedo apoyar? Y como te digo, la empatía ayuda a ser extraordinarios negocios. Porque efectivamente siento que si hemos dejado estas mismas redes, a veces nos olvida que hay que ser empáticos, ¿no? Como tú decías al principio, ponerte en los zapatos de la otra persona antes de que llegara a criticar. Ponte en los zapatos de la otra persona antes de empezar a criticar y decir lo que tú querías decir. Eso es correcto. Eso es correcto. Y eso lo tenemos que hacer más a menudo. Y que esa fiebre que arrancamos en Navidad, como te digo, nos dure todo el 2023. Y que llegue la Navidad sin haber desprendido de ese sentimiento que tuvimos. Como tú dices, todo fue alegría. Nos conectamos, nos celebramos, nos regalamos, nos... Bueno, comimos. Todo eso es bellísimo. Este, agradecimos, pedimos. Bueno, ahora nos toca vivir eso cada día. Rita, gracias. Gracias por, como siempre, estar conmigo aquí del programa. Este es nuestro primer programa contigo. Bueno, yo hoy lunes, un buen tema para comenzar este año. Bueno, mil bendiciones, por supuesto, te deseo para este año. Gracias. Para ti también, Sergio. Y gracias siempre por la oportunidad. Y gracias por, por, por permitirnos conectar. Y con, ¿sabes? Un chiquitico, un chin, que le damos los lunes para que arranquemos esa semana con energía y optimismo. Amén. Bueno, beso enorme. Gracias, Rita. Bye, bye. Salud. Gracias.